Muy buenas tardes de Televisión Latina, comentaba usted que de tener un problema con la economía en el 2010, ha pasado a ser un caso de éxito, autorregulándose, ¿cree que esto se puede replicar en todas las demás dependencias que tenemos problemas de agronegocios? Seguro que sí, o sea, la autorregulación no tiene más que por un objetivo, es reconocer que hubo errores, y uno que está involucrado en la propia problemática sabe cuáles fueron sus errores, y entonces el ejemplo nuestro es de que aprendiendo esos errores lo que hicimos fue buscar cómo podemos darle la certidumbre a la parte afectada, generar todos los mecanismos y los procedimientos para reducir ese riesgo, ponernos de acuerdo en que teníamos que hacer eso, y eso ha sido el gran cambio. Al tanto que la propia autoridad, en este caso para nosotros la Comisión Nacional Bancaria, lo tomó como parte del ejemplo y lo incorporó a la ley, entonces inclusive el ejemplo es tan bueno que la propia autoridad se da cuenta de que hay que hacer para recambiar la ley e incorporarlo, entonces es un ejemplo estupendo de cómo la autorregulación puede llegar hasta inclusive llegar a la propia modificación de la ley por parte de los actores que somos especialistas en el ramo. ¿Considera usted que la seguridad alimentaria en México ya se haya alcanzado? No, yo creo que falta, hay todavía problemas importantes, sobre todo somos un país como varios expositores se lo han dado a conocer, que tenemos una producción basada en sistemas temporales de producción, tenemos que cambiar esto, tenemos todavía grandes desperdicios de agua en la producción alimentaria, tenemos crecimiento de demanda que no hemos podido todavía ir cumpliendo, sobre todo en algunos aspectos como son trigo, como son algunas oleaginosas que podemos todavía producir, pero que necesitamos ir mejorando en algunos aspectos, sobre todo de rentabilidad del productor, de mejores rendimientos por hectárea, de costos del productor. ¿Qué opina del foro del diputado de Bambi? Yo, todos los foros y con esas iniciativas que permitan tener esta conversación, este intercambio de ideas, siempre serán positivos para el país, y yo creo que también lo comentaba el grupo de los ponentes, creo que eso se debe repetir mucho más veces, no dejarlo simplemente como un estímulo solo diputado, tenemos que ser mucho más en ese sentido. Ok, nosotros somos Televisión Latina, estamos formando una plataforma informativa de agronegocios para que el campesino común pueda tener acceso a toda esta información importante, que si sucede aquí ellos no se enteran, si un funcionario público tiene un éxito en la sierra ellos no se enteran, entonces está enfocado principalmente a ellos. Correcto, les felicito. ¿Qué opina usted de nuestro foro? Les felicito, es muy importante, justamente algo que necesitamos hacer hoy es informar a muchos sectores que no llega esa información, dar de certeza, les felicito por eso, por eso es una gran labor. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Voy a pedirle al licenciado José Rogelio Gannem que nos ilustre con su presentación, por favor. Buenos días a todos, dictador Andi Bermúdez, muchas gracias por la invitación, yo represento a los almacenes federales de depósito y les agradecemos mucho el poder participar con ustedes sobre propuestas y la situación actual que tiene este sector que es tan importante para México. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, como ustedes verán, la asociación de almacenes de depósito está constituido por 15 almacenes. Prácticamente todos los almacenes estamos representados en la asociación y somos un sector altamente regulado, como lo podrán ver ahí y ya algunos de los ponentes anteriores lo han dicho, por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía, por el propio SAT, por algunas actividades propias de importaciones de productos, por la Comisión Nacional Bancaria, por la CONDUCEF, hacer organismos financieros, por FIRA y por el Banco de México. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos los almacenes generales de depósito? Primero, la ley nos faculta específicamente para las actividades que hacemos. Las actividades que no están en esta lista no nos están permitidas. Quiere decir que cualquier actividad que queremos hacer tenemos que tener la aprobación previamente de algún agente regulador. Básicamente, como lo verán, nosotros nos dedicamos al acopio, manejo, control, distribución, transportación y comercialización de productos relacionados con el tema de almacenamiento. Emitimos certificados de depósito negociables, como se ha hablado aquí, y no negociables, y vamos de prenda, que son los títulos de crédito que la ley establece como los únicos para dar certeza en las operaciones de financiamiento en el país. Habilitamos bodegas a nivel nacional, y ahorita platicaremos de qué productos. Otorgamos, hay algunos almacenes que ya otorgan financiamientos con garantías de bienes recibidos en su propio depósito, que son recursos que sean propios o bien que vienen de cualquier banca del país. Hacemos operaciones de reporto por este mismo financiamiento, al igual que la banca, y hacemos certificación y evaluación de bienes, entre otras actividades. La que sigue, por favor. Como bien lo dijo el doctor Gamboa, y mucho verán que lo que voy a presentar tiene que ver mucho con lo que el doctor Gamboa les comentó, efectivamente los almacenes presentamos algunos faltantes de producto, algunas fraudes de producto alrededor de 2010, que crearon cierto nivel de desconfianza en el sector. A raíz de eso, la asociación determina generar un sistema que le llamábamos almacén seguro, en el cual nos juntamos, establecimos una serie de criterios y de normas y de procedimientos para los cuales íbamos a permitir habilitar y supervisar las existencias de los productos que almacenamos con nuestros clientes. Ese almacén seguro, con el tiempo, a partir del 2015, con la reforma financiera, fue incorporado a la reforma financiera como una obligación que tenemos los almacenes de cumplir con todos estos requisitos que ahorita los presentaré, que son sumamente estrictos a fin de poder habilitar un almacén. Y finalmente, como lo mencionó el doctor Gamboa, junto con FIRA, con la finalidad de aumentar la credibilidad del certificado de depósito y las actividades de reporto, hemos trabajado con ellos así a fin de que este concepto de almacén seguro sea una certificación con FIRA de la mano con ellos que permita aumentar, repito, la credibilidad del sector. Es importante mencionar que esos eventos que tuvimos en el 2010-2011 representaron únicamente el 0.5% del quebranto del total de operaciones, del total de dinero que emitimos en certificados de depósito. Actualmente, nuestro nivel de incidencia o de faltante mercancías en los almacenes que habilitamos es el 0.03%. Por mucho, y como lo dijo el doctor Gamboa, es el instrumento de financiamiento al campo más eficiente y el de menos riesgo que existe en el mercado. Sí es cierto y reconocemos que hubo eventos, eventos claramente que fueron, en algunos casos podemos determinarles de fraudulentos, sin embargo, repito, la asociación hizo un trabajo de autorregulación que llevó a ley y actualmente, junto con FIRA, hemos venido trabajando de la mano para mejorar todo este esquema. La que sigue, por favor. Como lo mencioné, el modelo de autorregulación de almacenes de seguro se adoptó en la Comisión Nacional Bancaria a través de la reforma financiera desde el 2014, implementado a partir de enero del 2015 y obviamente es obligatorio a todos los almacenes generales de depósito. Actualmente, en consenso con la Secretaría de Hacienda, Bancico y nosotros, hemos trabajado juntamente en la parte de autorregulación para que sea a través de la certificación FIRA el instrumento que permita darle más certeza a la situación. Ya el doctor Gamboa, muy claramente y muy extensamente, explicó cuáles son los procedimientos y creo que esto da mucho más certeza a todos los tenedores del título. El modelo de autorregulación, aún así, nosotros como asociación de almacenes creemos que podemos robustecerlo una vez todavía un poco más y estamos trabajando con ello en contratar seguros y garantías de FEGA que nos permitan reducir todavía más el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos la mayoría de los almacenes en los que estamos? Pues que la mercancía que se queda almacenada en alguna bodega habilitada sea extraída por un robo con violencia, que en algunos estados es altamente impactante, o bien se demerite o simplemente haya un abuso de confianza por nuestro cliente que nos obligue a tener que ser frente a este quebranto. Para eso estamos trabajando en ver cómo mejoramos la parte de seguro, sobre todo la parte de robo con violencia y las garantías FEGA que permitan todavía darle menor riesgo a la parte que enfrentamos. La que sigue, por favor. Como lo mencioné, la parte de regulación del almacén del seguro establece actualmente, como verán ahí, seis criterios muy importantes, que es toda la parte de información contable y financiera. Actualmente tenemos que cumplir con una serie de regulaciones cuando establece la Comisión Nacional Bancaria en toda la parte contable y financiera. Nos exigen mantener reservas líquidas para hacer frente a faltantes de mercancía. Nos exigen establecer cuentas contables, al igual que cualquier banco, las cuales tenemos que cumplir y estar informando, en algunos casos hasta diariamente, a la Comisión Nacional Bancaria. Obviamente tenemos que hacer un análisis de riesgo de nuestros clientes a habilitar y esto es muy importante para el grupo de productores y de organizaciones de productores a los cuales queremos habilitar. Muchas veces, muchos de ellos, esta parte es fundamental. La frecuencia de visitas de inspección. Cuando habilitamos hoy un cliente, de acuerdo a la normatividad establecida hoy por la Comisión Nacional Bancaria y que hemos ampliado con FIRA, en algunos casos tenemos que visitar de cuatro a seis veces al mes a cada almacén que habilitamos. Mismo que se elabora un reporte, un reporte fotográfico georreferenciado y se envía a la Comisión Nacional Bancaria. Hay un seguimiento muy puntual de todas las mercancías que hoy se habilitan en este país. Obviamente tenemos que tener una capacitación a inspectores que esté constantemente supervisando a los clientes y hay todo un comité de habilitaciones propio en los almacenes, donde inclusive tiene gente externa al propio almacén que está vigilándose al respecto. La que sigue, por favor. Como verán, la regulación de los almacenes de depósito tiene una parte financiera que es importante en términos de capitalización de riesgos, de reservas de contingencia, de límites de certificación, de capitales mínimos que debemos de tener, por no llamarle también lavado de dinero. La parte de publicidad, tenemos que emitir todos los certificados de depósito que emitimos en forma diaria se transmiten al registro único, al RUCAM, a través de la Secretaría de Economía y tiene el conocimiento de todos los títulos que se emiten al amparo de una mercancía almacenada. Tenemos que cumplir con normas de almacenamiento muy estrictas que hemos trabajado junto con la Secretaría de Agricultura para cumplir con mejor estándares a nivel mundial. Tenemos, obviamente, la parte de información de productos agropecuarios también muy extensa. La que sigue, por favor. Bueno, como verán, la primera parte he tratado de transmitir lo que implica la regulación a los almacenes generales de depósito, que es amplia, extensa, producto de lo que hemos venido viviendo. ¿Quiénes somos y qué hacemos? La que sigue, por favor. Bueno, como verán, nosotros actualmente, esta información es al día de ayer, al 27 de septiembre. Como ustedes vieron, el doctor Gambo presentó información donde pueden cambiar un poco las cifras, seguramente es por los periodos de corte que estamos estableciendo. En este caso, los almacenes generales de depósito estamos prácticamente en los 32 estados. Tenemos bodegas directas o habilitadas 1.575 bodegas en todo el país. Como lo dijo Alejandro, si hay 2.700, podemos decir que el sector prácticamente atiende al 50% de las bodegas, pero creemos que atendemos casi al 80% del volumen agrícola que hay en este país. La que sigue, por favor. Como verán, en la gráfica azul, las mayores, es el total, los últimos cuatro años, el total de certificación que hacemos anualmente. Para que se hagan una idea, actualmente, en el 2015, los almacenes generales de depósito emitimos 129 mil millones de pesos en certificados de depósito. Con saldos promedio, el saldo es la barra color blanca del lado izquierdo a cada uno de los años, representa el saldo al corte del periodo. O en el caso de los años, el promedio, más bien el cierre de diciembre. Entonces, como verán, el promedio que tenemos actualmente, al día de hoy, en certificación hay 22 mil millones de pesos en circulación de productos, principalmente agropecuarios, y de los cuales 7 mil millones son certificados no negociables, que muchas veces son gente que almacena el producto, principalmente clientes finales, pero que no requiere hacer un financiamiento con el mismo, simplemente garantizar o soportar ante acerca algún apoyo respectivo. A la que sigue, por favor. Los saldos en certificados de depósito, ahí verán el saldo negociable, que son 23 mil millones, con 8 mil 272 certificados de depósito. No negociables son mucho mayores, que son 12 mil 381, aunque en monto una cantidad mucho menor, que es 8 mil millones de pesos. Y como podrán verlo, ahí tenemos la certificación por estado. Claramente destacan los estados de Sinaloa por la producción de maíz, destacan el estado de Nuevo León, en este caso, serán algunos productos diferentes a los agropecuarios, Sonora por trigo, Tamaulipas por sorgo, y bueno, pues prácticamente ahí están en cada estado, repito, son cifras al día de ayer, el volumen total de certificación que hay en el mercado. La que sigue, por favor. Si lo queremos ver por producto, repito, cifras al día de ayer, hay en maíz 2 mil 610 certificados con un valor en valor de 7 mil 600 millones de pesos, por una cantidad de casi 2 millones de toneladas. Y así cada producto, esta información, nosotros en la asociación la tenemos prácticamente al día, todos los, repito, todos los almacenes estamos obligados a transmitir esta información, y la asociación tiene perfectamente información que puede dar, sobre todo a la parte gubernamental para toma de decisiones, sobre todas las actividades que tenemos financiadas en el país. La que sigue, por favor. Bueno, como verán, los almacenes de depósito hacemos una función importante en el país, y simplemente aprovechando el foro, y dado que, como verán, nosotros atendemos a una parte importante del mercado en términos de bodegas y en términos de la producción, sí creemos y compartimos con el diputado Grandi que hay un grupo de productores medianos y pequeños que usualmente no pueden comercializar al precio más justo sus cosechas por carecer de un lugar de almacenamiento o por carecer de ciertos mecanismos porque no tienen acceso al financiamiento por muchas circunstancias. Las que nosotros como asociación hemos identificado son prácticamente cinco. Primero es por costos, que ahorita no digo qué es. Segundo es por la parte del acceso a la situación legal de la bodega o de la organización. Por otro problema que es muy importante, que es el tema de la, digamos, del historial crediticio que no tiene en el país. Hay un tema operativo del almacén que muchas veces no cumple con las especificaciones para poder ser habilitado. Y, obviamente, por último, la capacidad de la gente y del equipo para poder conservar y almacenar adecuadamente el producto. Ante esta situación, nosotros como asociación sí creemos que la iniciativa de ley debería de contemplar esos aspectos y deberíamos ver cómo, como sector, deberíamos de apoyar a los mismos, porque creemos que la problemática es para todos. Para esto nosotros, la que sigue, por favor, hemos identificado, y aquí, perdón por las cifras, pueden diferir un poco de lo que Alejandro presentes y su información de la asociación, y seguramente Alejandro, a través de acerca, tiene información mucho más al detalle de la que puede representar este. Pero nosotros hemos identificado, en términos de infraestructura menor a 8 mil toneladas, que para nosotros serían bodegas pequeñas que hay en el país, alrededor de 11% de la capacidad total instalada, que representan 4 millones de toneladas al año, y como lo podrán ver, ahí está el estado en el que encontramos estas bodegas. Claramente, mucho más de ellas están en estados más del sur, resalta un poco el Jalisco, pero los demás estados tienen ese tipo de bodegas, que son bodegas que fueron construidas hace muchos años, algunas ya abandonadas, como también se ha mencionado, o que no cumplen actualmente con las normas de almacenamiento o con las condiciones para almacenar productos adecuadamente. En la región de abajo, como podrán ver, aumentamos más estados y podrán ver que la concentración de esas bodegas se da en Chiapas, Jalisco, Durango, y mucho menos en estados más pequeños, o menos productores de granos, por consecuencia. La que sigue, por favor. Considerando este, y como lo mencionaba hace ratito, hay un tema de costos. Entonces, como se los dije, nosotros al tener que cumplir con la regulación que establece la Comisión Nacional Bancaria, y hoy confira, al habilitar una bodega, el costo que tenemos para que las personas que vayan a supervisar la bodega es el mismo tengan una tonelada o tengan 10 mil toneladas o tengan 20 mil toneladas. Entonces, si tenemos una bodega pequeña que tiene ahí 5 mil toneladas almacenadas, yo mandar 5 o 6 veces a inspectores a verificar las existencias, las calidades y verificar, pues tiene un costo mínimo. Claramente ese costo, traducido al volumen total de esa organización o de ese productor pequeño, se vuelve caro respecto a lo que puede representar a una bodega grande. Y es uno de los principales problemas para poder habilitar a esos productores. No voy a entrar al costo, porque creo que no es el foro, pero ahí proponemos, y se lo podemos dejar con mucho gusto al diputado Brandi, alguna propuesta de costo de cómo pudiéramos resolver esta situación. Pero claramente hay un tema de costos, de supervisión y de habilitación para bodegas pequeñas. El segundo punto es la situación financiera o el estado físico de la bodega en términos de sus antecedentes crediticios. Como ustedes saben, son bodegas que normalmente están en terrenos ejidales o que la organización no tiene bien constituida la bodega, porque por el tiempo se ha dado. Y obviamente uno de los requisitos que también tenemos para poder habilitar, pues es la situación legal y financiera. Una parte importante es ver cómo apoyar a esas organizaciones que la parte legal de ese activo que tienen para poder almacenar esté correctamente constituido y correctamente registrado. De lo contrario, es muy difícil poder habilitarles. Un tercer punto es que obviamente las empresas no cumplen con los requisitos. ¿Qué implican esos requisitos? Pues sobre todo sus actas constitutivas, sus poderes y todo lo relacionado a la parte legal de la organización, que también es un requisito para nosotros para poder habilitar y claramente para el tenedor de ese título o esa garantía, si no está, como lo dijo Proga Alejandro, si no cuenta perfectamente con que sepamos quién tiene ese certificado, de quién tiene esa garantía, pues difícilmente se pueda habilitar. La que sigue, por favor. Y luego viene la parte comercial, que en esos dos puntos, o ya acerca tiene, digamos, programas para apoyar, pero creemos que son relevantes comentar con ustedes. Primero, obviamente, esos pequeños productores o esas pequeñas organizaciones no tienen acceso al financiamiento y no lo tienen porque justamente no tienen un historial, nunca han empezado a tener un historial y por lo tanto, cuando es un requisito tener que pedirle información financiera para poder habilitar, pues nos encontramos que no tenemos ese tipo de información. ¿Qué sugerimos? Pues aquí, trabajando junto con proyectos que ha tenido el Banco Mundial, la FAO, hemos visto que hay ejemplos muy parecidos en otros países, en la cual se establece un programa piloto, se les da un financiamiento inicial bajo garantías de todos los integrantes de la cadena y se les va soltando en el tiempo. El primer año se les da el apoyo del 100%, el segundo un año de un 80%, así hasta cinco años desaparecer, pero se van incorporando otras nuevas organizaciones de productores pequeñas y creo que ese mecanismo pudiera hacer que esta problemática en términos de acceso al financiamiento se vuelva un historial de un círculo vicioso de que empecemos a conocer cuál es su forma de operar. Y obviamente, por último punto, pues es que las empresas no tienen experiencia en el manejo de la bodega. Como lo dijo Alejandro, pues el tener una bodega no es simplemente guardar el producto y ahí solito ya se conservó. Hay que saberlo airear, hay que saberlo conservar, hay que saberlo fumigar. Si no genera merma, se puede dañar y tiene un valor de cero. Entonces, obviamente, es muy importante la capacitación, la enseñanza a todo lo que es este esquema de pequeños productores en el mecanismo. La que sigue, por favor. Y obviamente, finalmente viene la parte de la que está así, correcto. Y la parte de los almacenes consideramos que no están normalmente vinculados al consumidor final. ¿Qué es lo que sucede con esos pequeños productores? Bueno, hoy producen, pero nunca han comercializado su grano. O sea, lo han vendido, pues como lo dice Alejandro, al intermediario que les descuenta todo y entonces no tienen un conocimiento de cómo comercializar. Entonces, es muy importante que si vamos a hacer un mecanismo en el cual querremos habilitarlos para que venda mejor precio, sí le ayudemos con todo el tema de acercarle al consumidor final para hacer los contratos, tomar las coberturas pertinentes y no tenga un peor riesgo. Lo vamos a meter en un problema que lo va a guardar y luego en el tiempo lo va a vender más barato y ya le metió costo y tenemos que apoyar en esto. Para eso, obviamente, hoy Acerca ya tiene mecanismos para esto. Sin embargo, y es del conocimiento propio de Alejandro, muchas veces estas pequeñas organizaciones de productores no cumplen con todos los requisitos que hoy pide Acerca para poderlos inscribir en agricultura por contrato. Entonces, también tendríamos que valorar esa problemática que es una realidad, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, básicamente es la parte de riesgo, de mecanismo de mercado, que como lo dijo Alejandro, ellos sí cuentan con mecanismos de coberturas, de precio que permitan a estos pequeños productores tener cubierto el riesgo en caso de que el precio pueda bajar al haberlo conservado. Bueno, la que sigue, por favor. Básicamente, decirles que de acuerdo a los estudios que ha venido haciendo la FAO y el Banco Mundial y recomendaciones que ha hecho al esquema de almacenes generales de depósito y de financiamiento al campo, ha hecho esas recomendaciones que hemos venido trabajando e implementando ya en México. Por ejemplo, el tener un registro de certificados de depósito, el mismo ya existe a través de Secretaría de Economía y ha sido muy eficiente. Estamos trabajando actualmente, junto con FIRA, Secretaría de Economía, en hacer una emisión de certificados de depósitos en forma electrónica que permita hacer el proceso de emisión y de distribución mucho más rápido, que es una preocupación de algunos agentes financieros. La que sigue, por favor. Algo que... ¿La que sigue? Algo que... Brevemente, no quiero entrar mucho al detalle, pero sí acotar y comentar. Muchas veces se dice o se comenta que los almacenes cobramos mucho por habilitar una bodega. Bueno, como lo expliqué, primero tiene que ver un tema por el tamaño del productor y creo que es la principal preocupación, pero otros, si hicieramos un comparativo de costos de habilitar almacenar en México con respecto a otros países del mundo, les diríamos que estamos justamente dentro del rango de precios en el punto más bajo. Actualmente, en el resto del mundo, los costos de, por ejemplo, para una habilitación van del punto 1% al punto 25% del valor de la mercancía y prácticamente, actualmente, en México, los almacenes cobramos del punto 1 al punto 15%. Y así, si comparamos la parte de supervisión, está de la misma manera y si comparamos la emisión de certificado de depósito, está del punto 1 al punto 25% y nosotros cobramos el resto del mundo cobra 1.1 o 1.2 al millar. Entonces, claramente, les puedo decir que el costo que se cobra en México para habilitar y hacer que un almacén pueda tener un certificado de depósito y poder dar emprende esa garantía, México está muy competitivo a lo que el resto del mundo cobra. La que sigue, por favor. Y para finalizar, sí decirles y qué bueno que salen estos foros para poderles platicar. Hoy, la FAO y el Banco Mundial están promoviendo el esquema que tenemos en México de certificados de depósito y de los almacenes que son más de depósito como un ejemplo de cómo operan en el resto del mundo. Entonces, yo he escuchado mucho críticas fuertes al sistema de almacenamiento en México, al sistema de certificados de depósito, pero sí les puedo decir que al exterior del mundo y hecho por especialistas, se presume como el modelo más exitoso para financiar esquemas agrícolas. Entonces, simplemente lo pongo en la mesa porque creo que es relevante saber que hoy algo que lo tenemos, otros países lo ven como un verdadero ejemplo. Es todo de mi parte. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.